Decirle al mundo entero, la diablada es de Oruro, Bolivia. Tenemos que salir más allá, así vamos a consagrar nuestras danzas. Mientras estemos aquí encerrados, no vamos a llegar muy lejos. ¡Vamos otra vez, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno amigos, el día de hoy es un día muy especial, porque el día de hoy acá en la ciudad de Oruro, en la capital del folclor boliviano, se está llevando a cabo el Diabladazo. Una mini entrada que están realizando todas las fraternidades de Diabladas de acá de la ciudad de Oruro. Para gritar al mundo y para decir al mundo que la Diablada es 100% boliviana. Y en esta ocasión amigos, vamos a estar viviendo esta experiencia. La verdad yo estoy muy emocionado de estar acá presente nuevamente de mucho, mucho, mucho tiempo. Prácticamente desde el último carnaval que vivimos. Y pues amigos, estoy feliz. Ya vi un poquito de lo que es la entrada, la mini entrada, que no es nada mini. Está siendo muy bien recibida por la población orureña, que yo creo que estaba esperando ya con muchas ansias. Esta mini entrada con las fraternidades de las Diabladas más prestigiosas de nuestra ciudad. Así que pues amigos, en esta ocasión vamos a estar viendo esta mini entrada del Diabladazo 2021. Así que pues amigos, sin más que decirles, veamos ¿no? Veamos primeramente a la gente, la emoción que está teniendo la gente para este evento. Gritemos al mundo que la Diablada es 100% boliviana. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Gracias! ¡Gracias! Estas imágenes me traen muchos recuerdos al último carnaval que vivimos amigos, el del 2020. ¡Gracias! 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 Un orgullo lindo, ¿no? Volver a bailar, volver a participar en la entrada del carnaval. Feliz, contento. Muchas gracias. Muy alegre. Eso, a bailar a Diablada. Bailamos a devoción de la Virgencita de Socavó. Ahora nos quieren plagiar nuestra Diablada de netamente orureña, de Bolivia. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ser bolivianos y orureños. Dios y la Virgencita nos va a dar salud y bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno, amigos, este es el panorama aquí de la Plaza Díaz de Pobrero. El prontis de lo que es la gobernación de la ciudad de Oruro. Toda la gente aquí disfrutando de la música de la banda. ¡Esa Diablo! Lo que de los cucumaris presentes aquí en el Diabladazo. Eso, vamos, vamos, eso. Gracias. 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 La Diablada es 100% boliviana. El, la. Es del... Es del... Es del menos salvo. Es del menos salvo. La Diabladada es 100%. Así se baila, así se baila, con sensualidad, exacto, vamos amigos ahora tenemos el paso de una tercera diablada que es la Frater. Más característico la diablada, 10 de febrero acompaña esta presentación de la Frater. Bueno pues amigos nos encontramos ahora con la Diablada Ferroviaria, fundada el 6 de octubre de 1956. Una emoción muy grande al retomar las calles de Oruro con nuestras melodías de la Diablada Ferroviaria. Feliz, alegro de poder estar una vez más presente para afirmar nuestro compromiso con nuestra fe hacia la Virgencita de Chacabón y más que todo para hacer prevalecer lo que es la danza boliviana como es la Diablada, de Oruro, de Bolivia y con el corazón latiendo a mil por hora. Esto es nuestro folclore amigos, una diversión. Con mucha emoción, después de tantos años, volviendo aquí a bailar, usando nuevamente el traje de Oso Kumari, tradicional de la Diablada Ferroviaria. Exacto, con más fuerza para el Carnaval 2022. Pues sí, recargando las pilas para el Carnaval. Gracias, unos pasitos. La verdad, extrañábamos, pero nos ha hecho falta el físico, ¿no? Como para Carnaval, uno ensaya desde el primer domingo de noviembre. Claro, como se va preparando físicamente en esta oportunidad, todos creo que están totalmente descendidos, pero lo hacemos con mucho cariño para demostrar que esta Diablada es netamente orrureña, 100% orrureña, ¿no? ¿Cuántos años ya usted está bailando de anque? Con este van a ser 56 años que... ¿Que baila de anque? Sí. Los tres primeros años bailé de Hucifer, pequeñito. ¿Ya? Entonces, con los tres años, sí. ¡Wow! Muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, pues amigos, también acá está haciendo su paso, lo que es la banda Popó. Nos causa siempre, pues, emoción estar nuevamente bailando, nuevamente expresando lo que más nos gusta y nada menos que nada más con la Diablada Fesoviaria. Usted sabe perfectamente de que esta es una institución dentro del Carnaval una de las más representativas y también se dan el lujo de bailar con esta banda que es ícono del país, orgullo boliviano, la banda Popó. Hoy día ha habido una emoción muy especial el bailar para la Diablada, porque la Diablada, cuando uno posiblemente ve cada vez a un diablo, pero hoy día ha sido algo mágico, algo especial, por el mismo sentimiento, por el mismo cariño que uno tiene a la danza de la Diablada. Tenemos que salir más allá. Así vamos a consagrar nuestras danzas. Mientras estemos aquí encerrados, no vamos a llegar muy lejos. La banda Popó tiene su orgullo de poder salir a países, representar a Bolivia. Es algo mágico, pero nos hemos representado ahí Centroamérica, Europa, es de último Asia y al otro lado del mundo. Ese es el orgullo. Ahí tienen que llegar nuestras danzas, tienen que seguir llegando lo que es Bolivia, haciendo conocer a los chinos, haciendo conocer a los alemanes, haciendo conocer a los americanos, de que sí la danza de la Diablada es Bolivia. Estás dando ya con broche de oro, nos encontramos acá con la Diablada Artística Urus, fundada un 30 de marzo de 1960. Aquí tenemos a la Urus, amigos, a la Diablada Urus. Estás dando ya con la Diablada Artística Urus. Miren, amigos, cómo la gente se pone a bailar. Algo muy bonito. Están compartiendo la alegría, la emoción de esta hermosa danza de la Diablada. Miren, amigos, cómo la gente se pone a bailar. ¡Los encuentros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Muy buena onda! ¡Esa! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Siempre Bolivia! ¡Siempre Bolivia! ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Real Imperial, amigos! ¡Real Imperial! ¡Muy genial! Bueno, pues, amigos, antes de la presentación en la Avenida Cívica nos encontramos acá con los de Legión del Diablos de la Urus, ¿verdad? Somos la Diablada Artística Urus y estamos presentes en el Diabladazo esperando hacer lo mejor que sabemos bailar y hablar. Buenas noches, güero, ¿no? Un saludo a tu programa. Gracias, hermano. No, pues, nostálgico, ¿no? Sin bailar todo un año y medio. Se extraña, la verdad, los recorridos, los ensayos, la amistad, los amigos, ¿no? Tal vez compartir un poco. Se extraña, pero... Ya pronto, vamos a estar de vuelta, ¿no? A los pies de la amita del socavón, teniendo otra vez pleitesía. La verdad, me siento muy, muy feliz y muy contento de poder estar aquí, ¿no? Creo que... por las sangres de un orureño corre el folclore y ahora estamos tratando de demostrar todo eso, ¿no? Esperemos que les guste la demostración que va a brindar la Diabladara Artística Urus y que puedan apreciarlo todos, ¿no? en el programa de Hueluquesi. Eso. Eso. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Alba. Somos del Bloque Luciferes de la Diablada Artística Urus. Ya son siete años que bailo y bueno, para mí es... es una bendición de Dios y de la Virgen volverlos a ver después de todo lo que ha pasado por la pandemia. Cansado, pero feliz. Cansado, pero feliz. Cansado, pero feliz por volverlos a ver a mis compañeros, ¿no? Es un sentimiento muy encontrado por el que siento a mis compañeros, a mis compañeras de otros bloques y... y bueno, doy gracias a Dios por volverlos a ver. Yo puedo dar, digamos, más detalles de mi bloque que somos los Luciferes que contamos lógicamente con la capa, con la pechera, con las botas, con la escuela, con los guantes, la tricolor, la pañoleta que representa todo lo que es la Diablada Artística Urus y la careta que aproximadamente debe estar entre... entre 10 a 12 kilos. Es agotador, es cansador, pero... la fe en la Virgen, la fe, la emoción, pues es un sentimiento aparte y bueno, la fe y la devoción nos ayuda a sostener cualquier cosa. y... 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 los personajes de la Diablada saliendo del haberlos. Comandadas por el Arcángel Miguel Y seguramente se va a escuchar el característico Fuego Fuego es la Urus Y ahí tenemos el Fuego Los Satanáses y Luciferes de la Urus Esta es la Diablada Boliviana Otra vez Fuego 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 Yo me llamo Zamiro Torrico Bracamonte Bailo acá en la Diablada Artística Urus 22 años Entonces yo pertenezco al bloque Satanáses Los famosos Satanáses que botamos fuego por la careta Exactamente es lo que caracteriza prácticamente a la Urus verdad Exactamente Y como es que funciona Cuál es más o menos el sistema por el cual botan el fuego Es un dispositivo creado Que se hace una chispa y tenemos un gas que al contacto de la chispa sale el gas y ahí automáticamente sale el fuego La careta ahorita debe estar con más el dispositivo unos 4 o 5 kilos Wow y normal aguanta la cabeza los 4 kilómetros Hay que aguantar Hay que aguantar La Diablada tiene un sentido emocional y tiene una historia que se tiene que conocer y se tiene que respetar a nivel mundial Decirle al mundo entero La Diablada es de Oruro, Bolivia Nosotros nos debemos a la Virgen del Socavón Hoy estamos felices después de tanto tiempo Estamos en una época de pandemia Lo sabemos Y pedimos ante la Virgencita del Socavón Por todas esas familias que han sufrido Que han perdido Estamos aquí nosotros Pero queremos decirles La Diablada es de Oruro, Bolivia Eso queremos decirles De esta manera termina todo este cabralazo El 1 de Octubre del 2021 Ya todas las personas Eso ¡Eso! ¡Esta! ¡Oh, mundo! ¡Oh, mundo! ¡Vamos, China! De esta manera nos vamos a despedir en este video amigos ¡Esta! 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 Bueno amigos de esta manera está acabando este día tan especial para todos los orreños Para todos los bolivianos Que es el día 1 de Octubre del 2021 Denominado día del Diabladazo Acá en la capital folclórica de Bolivia Que es la ciudad de Oruro Así que pues amigos espero que les haya gustado este video Prácticamente esta actividad es netamente para transmitir a los bolivianos Y a todo el mundo que la Diablada es 100% orureña y boliviana Ustedes dejen su comentario acá abajo Dando su opinión si están a favor o en contra de esta actividad Obviamente todos los bolivianos estamos a favor Pero bueno Déjenmelo saber en los comentarios Y suscribiéndose al canal Ya que a todo se está acabando Y pues amigos es hora de despedirnos Muchas gracias por ver este video Sin más que decirles amigos Ya saben que yo soy Javi González Juego para los cuates Y nos vemos en un siguiente video Este es Oruro La capital de la Diablada De la Diablada Boliviana